Ahora mismo, comenzamos. Hola, El Salvador. La llave del carro acá. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, arrancamos con el El Salvador, estamos en las Pascuas, así que bienvenidos, qué bueno que ya esté ahí en sintonía de nosotros, para usted que ya regresa ahí de la semana mayor, la semana santa, ya descansó, hay muchas personas que todavía están ahí sentaditos, que están ahí en la vacación, los estudiantes, el gobierno también ahí que están tranquilos, pero qué bueno que estén descansando y que estén viendo Hola, El Salvador. Pero a ver, además de eso, hoy le damos la bienvenida, Selena Chanta, porque ya viene la vacación. Gracias, muchas gracias. Ya, ya, ya los, los saludo ahorita. Sí, sí, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Miren, yo estuve improvisando, improvisando en mi casa, practicando conmigo, rapeando, no, mira, malísimo, yo en mis vacaciones no podía sacármelo de la cabeza, me tienen que contactar, ya que ganaste con lo de las libras, con lo de el saludo. Sí, me hacía bastante. Saludos a Alejandra, mi cuñada, que, que me conozco, que está pendiente de El Salvador, los he extrañado muchísimo, ¿verdad? Sí. Pasé unas vacaciones larguísimas, porque nunca las había tomado de quince días seguido. O sea, siempre era como que las cortaba. Pausadas. Pausadas. ¿Qué hiciste tener vacaciones? Bueno, pero se logra porque al final se relaja y se desconecta, que es el objetivo de la vacación. De verdad que sí, yo lo poní en mis redes sociales, disfruté del amor incondicional de mi familia, de verdad, una fiesta, una gozadera con Jesús, terrible también, pero les traigo muchos saludos también. O sea, ¿sabes que soy de Los Ángeles? Yo no quiero ni saludos, yo no quiero ni abrazos. ¿Qué eso iba a decir? Yo quiero. ¿Qué eso iba a decir? Yo quiero. ¿Qué dulces? ¿Qué chocolates? Trae los chocolates aquí con el sabor de detalle y no puedo decir que yo no traía. Yo quiero vivir porque. Y si Omar y Seth, la productora, me dijo, hija, no vayas a traer chocolates, que aquí todos estamos a diesta. Si, Omar, a le dijimos mal. El reto ya pasó. El reto ya pasó. Yo de diente. Por eso no compré los chocolates. Pero bueno, les traigo saludos de Los Ángeles. Sí. Yo no quiero decir. Hola, hola, hola. Hola, hola. Estoy muy contenta, muy bendecida de regresar a mi trabajo con las pilas bien, bien puestas. Pues está a enfrentarme el juego de la semana que no sé de qué se trata. Beso a mi papichueta y al pajarito del chile. Bendiciones. Buenos días. Así es. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenida a Selly, bienvenida a toda la gente que también es hermosa. Bueno, sí, no tienes idea de lo que nos pasó porque en el primer bloque dije bueno, mi hermana ya está en labor de parto y en el segundo bloque ya nació. Entonces, después bueno, me he disfrutado también en familia, ahí con mi sobrinita, con mi mami que vino, se ve el próximo, bueno, el 3, no sé cuándo está, esta semana, el 3 de abril, saludos a mi mami si nos está viendo, me imagino que sí. Un beso para ella, para mi sobrinita, para mi familia, para todas. Y fíjense que me fui para Atitlán, para Atitlán, pues, a la voz, para el lago de Atitlán a disfrutar, hermoso lugar, ya había tenido la oportunidad, pero hoy fui de una manera diferente, descansar completamente de todo, o sea, ya, uno se pierde, pero bueno, también en El Salvador tenemos maravillas, así como el lado de Atitlán, así que bueno, a disfrutar, se ha dicho, con toda su familia, esto no se acaba, muchas personas estaban diciendo, bueno, pero es que es lunes, que no se queda, que no se cuanta, y yo en la hambre, pero también hay que disfrutar la vida día a día, así que póngase las pilas, hacer positivos y sonreírle a la vida, que es lo más importante, y hacer buenas personas en todo. Luciano Pavarotti. Así es, muy buenos días, bienvenidos. Guapísimos. Qué elegancia. Qué elegancia. Es que así le dije a los productores. Oigan, 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 oigan. Esperate, le dije, es que yo dije, no basta ya de vestirme horrible, me voy a decir que voy. Ay, Manny, oigan, 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 oigan si va, pero aquí va. Mira, 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 o te arrepentiste ya con la niña para acá. Sí, va a mi, mira. ¿Qué malo? no me siento muy cómodo si no voy a ir cómodo porque Henry siempre llega rico puede ser que esté muy bonazo haciendo la broma de verdad quiero quiero mandar saludos a toda la gente que nos encontramos las diferentes digamos en la ruta porque dice visité y salco también porque digamos el jueves justamente nos fuimos a jotepeque y al lado de ahí nos fuimos a izalco el viernes pasarla delicioso de verdad un gran fervor católico para toda la gente que celebra la semana santa obviamente a su máximo esplendor y obviamente las diferentes festividades religiosas de esta semana que por esa razón en la semana santa saludos a la barbara saludos a barbarita que de verdad me aguantó increíblemente porque mire el día de ayer de tanto a vacacionar amanecí con un dolor de espalda te consintió si me consintió pero le voy a mandar un saludo especial con un gran abrazo de mi mamá y le digo mami mire me voy a dar la espalda y le digo como no es esto mire frótenme aquí así ves aquel cariño me van a matar ahorita pero bueno te hicieron tortas de huevo si torta de huevo de pescado torreja fija que rico permíteme si Humana tiene una foto ahí no sé si en algún momento lo puede pasar mientras hablan de torreja o que aquí está el chilate aquí están los bocotes aquí está el pescado pero qué delicia yo no sentí que comiera demasiado cuántas torrejas te comiste sinceramente en toda la ocasión cuatro yo no puedo hacer lo mismo mira pero qué rico yo también quería mandarle un saludo a mamatita porque hace torrejas tan buenas y medio me estaba esperando el viernes santo tuve la oportunidad de ir a Chalatenango se está haciendo un plato de pescado envuelto en huevo mamatita no sobrevivió la verdad llevaba garbanzo mamatita garbanzo mamatita 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 me estoy acordando madre si me estás viendo que Dios te bendiga quien no llevaba garbanzo tu pescado mira o sea no era completo sabes que lo que más me dio risa fue mi hijo el más chiquito de Franco porque como fuimos a ver el Via Crucis un Via Crucis viviente entonces el sábado el viernes que fuimos a Izalco le dice a mi esposa Bárbara mamá pero es que va a venir el de verdad que lindo porque como había visto el Via Crucis viviente y si pero es que ese es un maniquí le dice ay no mira y fíjate que bueno Lore me imagino que en Chalatenango disfrutaste al máximo yo no vi tus fotografías ahora en la mañana que estábamos ahí estorqueandolos a todos para ver y poderles enseñar en las redes sociales solo vi los árboles de Chalatenango ah si es que también fui a la zona de Citalá y San Ignacio es que estoy huyendo del calor porque miren en esta zona en la cabecera departamental en Chalatenango está haciendo bastante calor llegan yo percibía que haciendo un cálculo como el calor de San Ignacio me preocupé entonces nos fuimos con mi familia a la zona de San Ignacio porque ya es más fresco huyendo del calor pero estaba caliente también yo subía el pital pinche yo puse Henry en el pital pero es que miren la verdad que el clima está como... está como Loreto fíjense que yo por primera vez toqué la nieve es verdad es agua chaval es agua yo quiero ver si como las minutas yo no conozco la nieve yo nunca vi a tu cabo nieve y en el momento nos agarramos con mis papás tirando la nieve que bonito pero lo que voy es aquí acostarse así y después te acostas y cuando te levantas se te olvida que es agua y todo mojo pero a lo que voy es el clima de que de verdad uno viene acá al Salvador pero el avión traía los labios reventados del frio el clima sí sí así que rico decir ya llegué a mi país caliente y mi chicharo que oigo que hablan a Xiomara por ahí pero bueno ¿saben qué? ya comenzó la mejor revista matutina vacacional pitalenses eleyense eleyense laguense isalquense torrejense del mundo que se llama hoy bien vamos a enlazarnos con Heriberto Vélez él se encuentra fuera del país pero gracias a la tecnología es decir a través de internet y Skype vamos a platicar con nuestro amigo él es consultor mediatorio como es tradición todos los días lunes mi estimado Heriberto ¿cómo estás? bastante bien Edwin buenos días a todos saludos Saludos Heriberto buen día aquí iniciando la semana tú sigues allá en Estados Unidos por cuestiones laborales hemos platicado días atrás acerca de la importancia de estos enlaces es decir que las personas también pueden utilizar el Skype para poder consultar tú sigues trabajando a través de esta digamos esta forma de comunicación y de esa manera pues dando la asesoría ahora la oficina Heriberto abre hoy lunes aquí en El Salvador claro que sí abre hoy lunes y estuvimos abiertos la semana pasada hasta el miércoles yo estaba viendo estaba viendo ahí las vacaciones de cada uno de ustedes disfrutaron yo he trabajado así que este aquí 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 no hay vacaciones per se como dicen así no hubo vacaciones pero bueno mira hemos escondido como decimos en Puerto Rico si vamos a hablar sobre el asilo o refugio muchas personas en el pasado lamentablemente por la misma situación compleja de la época de la guerra que vivimos nosotros en El Salvador optaron por esta opción del asilo político en algunos casos o asilo este buscando un refugio ahora es lo mismo los términos refugio que asilo hola parece que tenemos problemas si se ha congelado la imagen vamos a restablecer la comunicación recordemos que esto es en vivo vía internet o Skype no no son muy diferentes en asilo y refugio hola adelante hola asilo y refugio son dos cosas muy diferentes tomamos por el ejemplo el refugio cuando lo da Estados Unidos lo puede dar a personas que están fuera del país digamos hoy un refugio están dándole a unos jóvenes en El Salvador que dieron ese refugio para 4.000 personas de jóvenes que están en peligro pero que son hijos de personas que están bajo TPS y son menores de 21 años están procesándole un refugio para que ellos puedan viajar a Estados Unidos ellos están en El Salvador pero el asilo tú tienes que pedirlo estando dentro del país que lo quieres yo no te puedo dar un asilo a ti estando en El Salvador sino tú ingresaste a Estados Unidos indocumentado o entrate con visa puedes solicitar un asilo porque tu vida corre peligro si regresas al país de origen entonces el asilo se pide dentro del país donde tú lo quieres ahora en este caso que está explicado la diferencia de ambas cuando la persona ingresa a Estados Unidos independientemente de las razones tiene que comprobar de qué manera se comprueba por ejemplo alguien que pide asilo político que tiene problemas en su país de origen El Salvador no está funcionando eso fue durante la guerra que miles y miles de personas se vieron viajaron a Estados Unidos ingresaron y a muchos le dieron asilo para esa época por la situación de la guerra civil que había en El Salvador hoy la persona que entra y pide un asilo no sería político sino asilo por digamos por persecución porque su vida corre peligro por ciertas razones en El Salvador a veces tiene que ser por religión raciales así por el estilo esa persona va a solicitar un asilo y tiene que hacerlo dentro del primer año que se encuentra en el país no si pasa un año y vas a estar en el país ya no calificas para asilo tiene que hacerlo dentro de ese primer año pero lo más importante y esto es lo que muchas personas yo veo en mi oficina cinco o seis personas al día desde aquí he estado entrevistando personas que quieren pedir asilo lo más importante para pedir un asilo es evidencia tener evidencia sustancial de que la vida de uno corre peligro si regresa al país evidencia de que tú has hecho denuncias a la policía a la fiscalía si te han amenazado por notas llamadas tú tener evidencia de lo que está sucediendo declaraciones juradas de personas recopilar todas las las páginas de los diarios de noticias que están saliendo relacionadas tal vez con el caso que tú tienes y así por el estilo porque un asilo es tener evidencia para demostrarle a un juez de migración que si tú regresas a ese país tu vida corre peligro ahora bien bajo qué estatus ingresa la persona de Estados Unidos después de haber solicitado el asilo hay una digamos prolegación de la visa residencia permanente como entra mira el asilo primeramente tú lo solicitas vas a presentar tiene que tener un abogado que te represente un abogado que sepa de migración que te represente ante un juez ante una corte de migración lo primero es solicitar el asilo bien o que te permitan quedarte para hacer un proceso de asilo porque no es inmediato hay procesos de asilo que pueden tardar 3 4 años yo tengo una cliente que en noviembre el juez le permitió someter su asilo y le han dado cita para diciembre el 2017 entonces y puede ser que en esa cita 2017 no ventilen su asilo le vuelva a dar una vista para unos años después entonces te permiten el juez digamos tú vas y el juez dice si tiene tiene bases para un asilo o sea tiene evidencia puede someter esa evidencia en el futuro y te van a posponer o darte una corte para tal vez unos años adelante durante ese tiempo que ya el juez te permitió quedarte te permiten solicitar un permiso de empleo para que te quedes en Estados Unidos y como estás en espera de asilo no hay un proceso o sea ya no va a haber un proceso de deportación estás ahorita una cierta protección retenido esperando que ese asilo llegue pero a los 2 años el juez puede decir no tiene bases para un asilo te tienes que ir ok y si digamos si a la persona le aprueban el asilo ya te permiten estar asilado al año de estar asilado entonces puede pedir la residencia ya yo he hecho esos procesos antes pero no antes y usualmente si la persona tiene familiares en El Salvador si es un señor y tiene esposa e hijos al darle asilo a él ellos califican para que le den ese asilo también y puedan venir a Estados Unidos es decir Heriberto entenderíamos que después del proceso que es digamos autorizado esto del asilo entra un proceso normal ya de residencia en la cual obviamente va a ser un periodo más corto posiblemente un año y por ende pueda incluso pedir a la familia como tú lo has explicado así lo entenderíamos así es esa es la cosa que al aprobar el asilo ya tú lo tienes al año pide residencia pero ya cuando tienes tu asilo puedes hacer un proceso para que tu familia vengan a Estados Unidos con ese asilo también y posteriormente se beneficien con una residencia mira Heriberto y ahora marcando la diferencia entre lo que es el asilo y el refugio cuáles serían digamos las diferencias más grandes entre ambas o entre las mismas para poder entender un poquito más porque entiendo que la persona refugiada estaba otro concepto verdad y obviamente también puede tener la opción de convertirse en un residente de forma ilegal dentro de los Estados Unidos cómo funciona específicamente el caso del refugiado usualmente el refugio te voy a poner por ejemplo el Haití cuando hubo el terremoto de Haití después del tsunami que muchas personas quedaron afectadas Estados Unidos hoy todavía sigue dándole cierta cantidad de refugio especialmente a niños o a ciertas familias haitianas que que sufrieron por ese por ese desastre natural entonces estando en Haití te pueden permitir un refugio para que ingreses a Estados Unidos como refugiado por cierto problema que hubo en tu país ese no es problema pero el tú estabas fuera de Estados Unidos esa es una diferencia por ejemplo lo que establece antes de estos cuatro mil permisos cuatro mil refugios que autorizaron para jóvenes que están en peligro en El Salvador, Honduras y Guatemala que son hijos de personas que están bajo TPS que pueden pedir solicitar a sus hijos bajo ese refugio si demuestran que sus hijos corren peligro en ese país donde viven ahí se hace un proceso de refugio por medio de una oficina de refugiados y ya estando en El Salvador te emiten el documento de refugiados para que ingreses a Estados Unidos ahí se hizo desde fuera de Estados Unidos el asilo tiene que ya estar dentro del país donde tú lo quieres ok y ya este como refugiado ese estatus también obviamente puede valer o calificar para posiblemente un futuro si se dan las pruebas como tú lo comentas poder optar por una residencia en Estados Unidos o es una cosa bien aparte no claro que sí te da un permiso de refugiado para estar aquí en el futuro tú puedes optar que te depende de la situación no termine en ese país donde tú vives tú optar por tener una residencia en el país y estar con tu permiso legal así es ok mira entonces no habría ningún problema la ley migratoria te lo permitiría si entraste como refugiado ok Heriberto que recomendaciones le puedes dar a las personas porque es un tema obviamente que no se puede abordar en cuestión de minutos de profundizarlo más pero hay muchas que en un momento determinado están pensando en buscar esa opción de un asilo hablemos del asilo como tal que es el que más digamos podría darse porque las pruebas se van están allá ilegales en los Estados Unidos y efectivamente tienen la documentación y las pruebas para solicitar esta situación ahora recomendaciones generales aparte de las pruebas como tú lo has mencionado que otras cuestiones no deberían dejar de presentar o faltar en este proceso para que después de ser ya aprobado el asilo pueda optar por una residencia o ciudadanía un futuro mira quiero decirte yo veo a diario personas que van a mi oficina a preguntarme sobre el asilo me hacen preguntas por la necesidad que tienen de salir del país por la situación que se está viviendo el flujo de personas estoy hablando de El Salvador durante la guerra de los años 80 digamos no se compara el flujo de personas que está saliendo hoy de El Salvador por la situación que se está viviendo es superior es altísimo muy diferente a la guerra muchas personas creen hoy que pueden llegar a la sección consular de la embajada por medio de una visa solicitar una visa y al entrevistarse con el oficial consular le piden asilo eso no es correcto el oficial consular en ese momento te va a dar tu pasaporte y decir tú no calificas para una visa porque la embajada no está dando asilos no es algo que se hace durante la guerra personas tal vez se escondían iban y pedían refugio en la embajada y podían pedir un asilo lo que toma la tejante es un asilo político por ciertas situaciones ya no hay guerra en El Salvador entonces no puedes ir a pedir un asilo directamente a la sección consular es algo que tienes que solicitar ya estando dentro del país donde tú lo quieres es algo que tienen que recordar las personas algo que tienen que pensar también es la peligrosidad que hay en comenzar esa travesía desde El Salvador a Estados Unidos tienen que tomarlo muy en cuenta yo a nadie le recomiendo que se vayan documentados primeramente la funcionaria de la embajada americana y segundo es un grave peligro pero muchas personas se encuentran entre la pared si me quedo estoy en peligro si me voy también voy a correr peligro entonces las personas tienen que sopesar lo que quieren hacer pero yo la recomendación que le daría es que si es algo que están pensando hacer que tengan mucho cuidado que busquen información tal vez hay otros países son pocos los que están dando tal vez que puedan conseguirse asilo en Europa o en Centro de Sudamérica pero hay que tener en mente eso si lo van a hacer recuerden que tienen que tener evidencia sustancial suficiente evidencia para que le puedan procesar un asilo en Estados Unidos si no hay evidencia va a ser bien difícil que puedan obtener un asilo si vemos las estadísticas Estados Unidos está aprobando aproximadamente el 25% de los asilos que se solicitan anualmente ese es el último dato que tengo en 2013 de 45 mil casos aprobaron como 11 mil asilos si obviamente no es un proceso tan fácil de realizarlo ya está muy bien explicado queremos agradecerte este enlace por supuesto a través de internet Skype Heriberto se te aprecia mucho un fuerte abrazo en nombre de todos los que hacemos este programa y tú que sos parte del programa lo que tengo para si tienen preguntas que nos escriban hoy para contestárselas ok usa usamigracion arroba gmail.com usa migracion arroba gmail nos escriben ese correo y cualquier pregunta que tengan cualquier tema migratorio con todo gusto se la vamos a contestar y si quieren que nos visiten en Plaza Suiza en San Salvador local 25 bueno ya ha aparecido en la parte de abajo ya Heriberto precisamente la información que acabas de dar la oficina ya está al pie del cañón como decimos el buen salvadoreño significa que la gente está trabajando hora normal se te puede consultar via Skype a ti así que gracias Heriberto por estar en contacto con Hola El Sabor y estaremos pendiente con otros temas ¿te parece? estamos a la orden nos vemos pronto por allá cuídate Heriberto feliz día saludos a todos gracias Heriberto un abrazo para ti y bueno y seguimos con más de Hola El Sabor se encuentra en el estudio de la música hoy en el inicio de semana tenemos música y aquí está La Real Gran Sonora a ver las he dicho sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido pero también que de todos soy el que más ha sufrido y también he sabido que amor se escribe con llanto cuando a quien diste el alma un día te dice adiós amor se escribe con llanto con llanto del corazón eso me enseñó la vida eso me enseñó tu amor y adiós con adiós se paga eso también lo aprendí cuando desperté llorando cuando me quedé sin ti Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia con La Real Gran Sonora sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido pero también que de todos Soy el que más has herido Soy el que más quisiera Un día verte volver Soy el que menos merece Príbase de tu querer Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Y me extrañarás mamita Y te recordaré Con una real Gran sonora Amor se escribe Con llanto Con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti Y aquí hay Con llanto del corazón Y aquí hay Con llanto del corazón Y aquí hay Y aquí hay Eso también lo aprendí En la vida Y aquí hay En la vida Y aquí hay El Salvador, ¿cómo estamos? Hola, El Salvador. Mire, es un honor tenerlos a ustedes aquí en El Salvador. En esta mañana de lunes, ya después de vacaciones, que muchos amanecieron débiles hoy el día lunes, pero ya con ustedes los vemos con las grandes pilas de ahí, pero puestas, mire, con esta mujerona aquí que nos acompaña todos los días, que nos inspiran, nos alientan, mire Freddy cómo suspira. Amiga, por favor, Freddy, rápido, aquí al escenario, Freddy, rápido, pajaritos, aquí el tiempo, mire, vuela. Buenos días, chicas. Es que uno se emociona, francamente, con tanta belleza y con esos caballeros, como no. Mira qué mala chica. Es todo. Es todo, sí. Pero bueno, me contaban por ahí que la Real Gran Sonora viene de una gira de Honduras. ¿Cómo le fue? Fíjate que bendito sea Dios y gracias a toda la linda gente de Honduras que nos recibieron de maravilla, pues nuestra gira fue un completo éxito. Éxito. Y bueno, si vienen más proyectos para aquí, para la Real Gran Sonora, para en esta, en esta, todo esto que queda del año, porque me imagino que vienen muchos eventos privados. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Cómo están en las redes sociales, por favor? Pues sí, se vienen muchos eventos que tenemos pendientes a nivel El Salvador. Vamos hoy con nuestra linda gente de El Salvador. Un saludo para todos. Pronto estaremos ahí en sus diferentes lugares. Y sí nos pueden contactar a través del teléfono 78760742. Y también pueden hacerlo a través de nuestra página en el Face. Nos buscan como La Real Gran Sonora. La Real Gran Sonora, Isabel, la pueden encontrar en Facebook para que ustedes también, si quieren llevarlos a sus diferentes eventos, pues bueno, ahí están presentes todos los chicos. Yo no voy a decir como Freddy lo dijo, vea, hay que alegros, me siento con toda la hermosura y los chicos. Pero bueno, Freddy, te veo, te viste débil ahí, Freddy. Ahí sí te viste débil. Pero bueno, La Real Gran Sonora con nosotros en esta mañana de lunes aquí en El Salvador, para que se ponga usted de alegre en su casita, señora hermosa, como dice la Gigi. Póngase ese fustán sabroso, baile, agarre la escoba y abarre todas las casas, mi amor. Véngase con la música de La Real Gran Sonora. ¡Aguien! La Real Gran Sonora. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos, y caí en tus brazos, mi cara bonita me hizo enloquecer. Pero fue en tu vida solo diversión, una mujer más para tu colección. Me embrujaste al verbo, con tus ojos verdes, me pusiste trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es un caer de ganar. Yo te había jurado no jugar con fuego, tropecé de nuevo y con él mismo. Pero fue en tu vida solo diversión, una mujer más para tu colección. Me embrujaste al verbo, con tus ojos verdes, me pusiste trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es un caer de ganar. Yo te había jurado no jugar con fuego, tropecé de nuevo y con él mismo. Yo te había jurado no jugar con fuego, tropecé de nuevo y con él mismo. Te había jurado no jugar con todo lo que te había jurado no jugar con él mismo. Yo te había jurado no jugar con el caso. de andy warhol pablo picasso o sea imagínate otro otro leve el viejito millonaria vivía separaba de diego rivera o sea estaba su casa y tenía la casa de su marido a la paris sólo un puente pero qué pasaba en el puente no es que ellos tenían su relación a su manera indagar yo quiero un saludo rapido paréntesis a todos los cangrejitos playeros los que caminan en la arena muchachos en serio team a todos de verdad al portero no se le olvide que yo le eche de verdad orgulloso de la selección de la selección de la selección de la mayor ajá qué lástima el portero que se les afula el balón de las manos ha sido tan criticado pero fíjense que es fácil criticar yo lo que no lo estoy defendiendo pero yo yo entiendo que los errores humanos hay verdad y como gelatina la pelota se le fue los brazos y bueno el hondureño aprovechando metió el gol 2 a 2 ahora yo sí veo difícil ganar a la honduras hay en honduras dijo el permitido manera que él es hondureño y tengo que ha contratado este la federación va para entrenar la selección que ya vamos a ganar a honduras dice aparentemente a los seleccionados les había dicho que en el cuscatlán que se acostumbraran a jugar pues y como visitantes o sea eso es lo que sorprendía porque decirle a toda la afición a todos los jugadores que se acostumbran a jugar como visitantes de la afición de la playa se regresó de la playa porque tenía una cita con el coloso o sea y fue a verlos y lo fue apoyar y también bonito es cierto no tenemos una gran afluencia de personas pero 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 me impresionó ver fotografías de personas que ya no se diga los del estadio con un equipo de las buenas y en la mala está con tu equipo estaban entrando los hondureños pero hay que estar ahí es como el matrimonio en todo momento vamos a conocer las cinco mentiras que los hombres dicen y las mujeres siempre descubrimos que nos parece si vamos a ver a los ochitos que dice que es la prima huy vengo a dejarle el almuerzo a mi esposito edwin edwin hidalgo y en esta zona y en esta zona y en mi prima mi prima mi prima la robertía se me robertía se me a qué grande está la robertita hace dos meses cumplió un año no me maltrate déjame además que el caribe de la familia así así somos en la familia nosotros y esta corra quiere no 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 le vas a hacer soy la prima vos que te pasa chulera bayunca qué pasa otro látiz cómo va a ser tu prima esta cosa estoy en la oficina mira que poderazo mira es el gen familiar los buenos cuerpos no sabe no me maltrate escúchame escúchame una cosa estoy en la oficina entra uno puede venir gritando a la oficina a mí no me importa se ve que aquí despiden a la gente otra cómplice que no es que en esta oficina fácil despiden a la gente cómplice de la lujuria de este animal escúchame bien decime ya quién es esta zorra pueblerina se llama melisa es mi prima yo le hubiera querido la robertía porque el papá del tío roberto somos primos hermanos qué pasa ay es de cuándo abre la zaja hacia tu prima no es que ella es dilexica y se le va el aire le está dando respiración boca a boca ese peces me está muriendo yo le he salvado la vida 20 veces esta ficha que no es mirarla toda pálida no y por qué le estaba pesando y por qué tenés la isla vial aquí ustedes tuvimos que venir a pesar recordate hoy en la mañana temprano un poco dilexicos también se te olvidan las cosas y entonces a qué ha pedido y por qué está despeinada es la moda en europa y hagan desde europa en españa la gente no se peina me entendés así anda en la gente en la primera francesa son nuevas tendencias tenés que viajar un poco más pero mira mi amor no me interrumpas por favor estamos trabajando en esta radio aquí yo soy el eje de la radio soy yo todo gira sobre mí perdoname pues solo te traje la lonchera a ti y no la traje a tu prima pero aquí vamos a compartir vaya una tortillita verdad adiós tan linda perdoname que a veces soy tan tonta yo sé adiós 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 cuento usted primero va a que bueno sucede que a mí me le hicieron lo de la prima por teléfono estaba llamando leello a un picoso ay ex novio que tenía y me contesta una mujer y así como ajo está fulanito no no está y yo después verdad que pudo se está bañando cae y después me sé no es mi prima yo no nada que ver verdad que horror tenía como dos años de relación con mi novio ambos como 5 Y entonces un día me dijo, mira, es que va a venir una prima de los estados Ajá Y entonces vamos a sacar a la prima Ajá, dije yo, ¿por qué no puedo conocer a la prima? Dos años, ya conozco a su papá Ajá, y entonces mira, me dijo, vamos a ir en la noche, pero vamos a ir a este lugar ¿Vos vas a salir? Me dijo, sí, le dije yo Entonces yo voy a ir a este lugar y si querés vos anda al otro Me dijo, pues para que no tenga Yo dije, qué topado estaba, o sea, pero en serio, imagínate que bobo estaba Y yo, vaya, le dije yo ¿Quién? Bueno, me fui y le dije a mi amiga, vamos Ah, yo me voy a contar bien el chaval Y yo me voy a ese lugar donde él me dijo que iba a ir cabal y no me voy a entrar con ella, ¿vea? A ver, a ver, a la mano Qué edio, o sea, pero de verdad que duro estaba el de la mente Porque imagínate hasta mismo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ah, nada, yo le iba a tocar por la espalda y le dije, disculpa, disculpa Y le dije, disculpa, disculpa, disculpa Y yo le dije, o sea, ¿quién es el tonto aquí, bobo? Y yo le dije, creo que yo, chao Pero imagínate, o sea, qué tonto estamos Ahí le gustaste, bobo Chao No, ya no podemos tener una relación en paz nunca Se sembró la desconfianza Claro Pero imagínate que tu pausa va en la mente Y yo así, espérate O sea, viene mi prima, la vamos a sacar Vamos a ir con mis amigos Vamos a andar en un lugar para que yo no vaya Tu novio sin importar tu presencia Y esas, 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 las palabras del hombre Es mi prima No te pongas celosa Tu respuesta es, una prima lejana Porque la conozco a todas Y hasta nunca me la ha presentado Es que Es paja, bobo, sí Es paja Pero miren, también hay otro Y es la típica paja del hombre No tiene señal Y esa es la número Cuatro Cuatro Ay, esta luchita sabrosa, Brenda Ay, chiquita Oh, esta foto Oh, te voy a llegar, mi amor Estoy solo, mi esposa me ha dado solo No Estoy feliz, te tengo que venir a buscar hasta la parada Para que me haga el gasto Ay, no me peguen, no me peguen No me me tardes ¿Qué pasa? Te he venido a buscar hasta la parada Para saber, ¿por qué no me contestabas el teléfono? Ay, no me golpees ¿Para qué carajo te doy este celular? Sí Yo te lo tengo ya Con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi sudor Escuchame, no me hagas el ridículo Me pareces Estoy trabajando aquí Que no es que yo mi trabajo Es contar los carros que pasan de aquí para allá Les pagan 20 mil dólares por cada carro que pasan Llevo 40 Y te estás quejando Ay, ¿qué pasa? Aquí no hay señal ¿Por qué me contestaste? No hay señal Aquí cayó un meteorito hace dos días Y se está regresando a magnetizadores No pega los celulares No pega los celulares No siga No sirve ¿Cuál es el drama? Fue la gritadera ¿Quién es tu marido? ¿Quién te mantiene? Yo ¿Por qué no me contestaste ese celular? No funcionaliza el messenger El whatsapp No hay correo electrónico No hay internet Es una zona de magnetismo Aquí está el rótulo Zona de meteoritos Dice aquí Alto Alto dice ahí Alto dice ¿No dice zona de meteoritos? Alto Se robaron aquí En este país todo se roban Aquí decía alto zona de meteoritos El de que decía zona de meteoritos Se lo han llevado Ay, pues ¿Qué quieres? ¿Y por qué no me contestaste hace dos días? ¿Hace dos días? Hace dos días Deja el celular en tu casa Que me lo decomisaste Que quieres revisar todas las llamadas Me lo has quitado Acordate Vos sos un poco dilexica también Se perdían las cosas ¿Qué? ¿Por qué no me contestaste el celular? Mi amor, ¿entendés? Soy un hombre fiel Solo para vos Esos ojos verdes Lili maravillosos Preciosos Ah, sí, me imagino Ese cuáles el sitio ¿Y no andabas en China? ¿No andabas en China? ¿En China? Ah, pues sí Andaba aquí abajo Comprando papel de China O ya no Tienes problemas de audición también China ¿Qué te vas haciendo en Rusia? En Rusia En Rusia Que compré un vodka ruso Te dije Que en oferta Ahí en la farmacia Que te... Ay, bueno Que te encanta Echarte los tragos Me dijiste vos con el vodka ruso No canlar en Rusia ¿Tenés un problema ya? El óngulo izquierdo aquí Te olviden las cosas, hija ¿Eh? Vaya, pues Señora, que me va bien Dios, corazón Ay, ya, señora Me gusta Perdón, por eso ¿Y entonces? Te voy a creer Vaya, que Recírate, por favor Que a mí me pagan aquí Este, por contar carros Mira, dejamos de ganar Como 60 mil dólares Me pasaron como 60 carros No solo No los vi Retírate Ay, como de... Celosas Ay, pero linda Ya voy a llegar, mamita Aquí, sí, no te preocupes ¿Cómo quieres? Ah, ¿qué quieres? Que hay un alambre de pollo Lo voy a llevar, mami Ay, puda Esa maña de lo chito De lamer las cosas Cualquier cosa Que esté en frente Sea árbol Sea celular Sea Sea Todo lo lame Todo lo lame Ey, mira, pero hoy no se puede hacer eso de las señales Ya no se puede hacer Eso es decir Ya no tengo señales No te contesté Porque hoy está el WhatsApp Y ahí aparece Ey, niña Última vez conectado a tal hora Alguien Oye, uno no puede mentir con eso O le quitas totalmente la señal Y esta es una de las mayores mentiras Espérate, espérate Con lo del WhatsApp que dice la Gigi A veces, aunque no lo leas Vos ves cuando va cayendo Y vas leyendo lo que dice también El check El check Es una de las mayores mentiras de los hombres Que las mujeres siempre descubrimos Ya que en esta era tan tecnológica Lo que decía Henry Urbina Es casi imposible pensar Que no vas a tener señal Por más de una hora Esta es otra de las mentiras Que las mujeres siempre descubrimos Pero a continuación Aunque de repente se pone lento El internet en la zona El Instagram El Instagram A veces no pega A veces no pega O sea, esa es verdad Pero cuando llegas a un lugar Que hay señal No hay excusa Pero Pues o sea Y la tercera Había mucho tráfico Le han dicho esa mentira A los salvadoreños Esa paja Bueno Es la número Tres El amor es una magia Una simple fantasía Tom, tim, tom, tim, tom, tim Tom, tim, tom, tim Do, re, mi, fa, sol, la, si Estoy contento Voy a ver Amigochita Tengo que cortar la grama Tengo que traer el jardinero Para que mi casa luzca Lindo y meraviosa Bueno, Luchita Estoy feliz, contento Tranquilo Voy a llegar de mi casa Ahí está Amor Qué lindo Tamblaba con eso Y me gusta Como estás Poin, 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 poin ¿Y por qué me recuerdo esa noche? Ay, no me pegues ¿Qué pasa? Que son estas horas de venir Bueno Le dijiste a los niños Escúchame bien No hables Le dijiste a los niños Que nos ibas a llevar a la playa No te voy a permitir Que entreguen a nuestra mansión Controlate Que en nuestra grama está Vengo de buscar al jardinero Que le va a poner abono Para que sus arbolitos lindos Para que los bebés corran Y se revuelquen Con las hormiguitas En el jardín ¿Por qué te temblaba? ¿Por qué viniste tarde? Porque hay una gran trabazón Un montón de tráfico Mirá Vivir aquí en esta gran ciudad Es un problema Lleno de carros Por todos lados Ese es el problema que tengo Tráfico Una gran trabazón Veinte horas he estado trabado Veinte horas En el bumbum Desde ayer Pues si está bien Que no es que están haciendo Un paso a nivel nuevo Desde ayer Desde las siete de la noche Que dijiste que venías para la casa Son las diez de la mañana Y hasta ahorita Se venía padeciendo Oye, veinte horas de trabazo Están haciendo un paso A siete niveles Este es el país De horas de niveles Siete niveles Cuatro puentes Un remolino aéreo Un tobón especial Para que la gente discapacitada Se vaya por el tobón Directamente a la parra de buses Un gran proyecto Que tienen ¿Me entiendes? Y me están diciendo Que no El bus de tramú Además que es una plataforma aérea Donde van a circular Los buses de la ruta A para acá La B para acá La C para acá La B para acá Y todos terminan Un retorbellido Que va a ir a dar A la calle principal Y todos lo hicieron ayer a la noche Claro Me extraña Todos lo hicieron ayer a la noche Siete mil empleados Miras que es maravilloso Y yo, pobrecito De que está viendo como trabaja Ese es el motivo Tarde No seas mentiroso ¿Cómo no? ¿Sabes qué? Te he cambiado ¿Ah? ¿Por qué? Cuidado Por este Por estos Nuevos amores Así que ¿sabes qué? Andate de esta casa Porque tus hijos ya tienen dos papás nuevos Vos andate Vos andate Yo no me voy a ir Andate vos Mujer sucia Sabía mi abuelita que había razón Y la madre su padre del colegio católico Donde estudié Y esa mujer es sucia Infiel Era eso de que había mucho tráfico Mi amor Desde las noches Desde las ocho de la noche Parecía a las diez de la mañana Vení que me andaban De cachetearte Mira El tráfico que es ese poder Es serio Pero es que mira Gigi Va ella Y no más de dos horas Es quien quiera creerlo realmente O sea Si uno quiere que le estén viendo la cara Pues no iba a seguir Si uno dice Hasta aquí Mira De repente Quizás la escucha funciona Cuando llegas tarde A un compromiso Y quizás llegas 20 minutos tarde Porque había tráfico Pero avisas por teléfono Y decís Voy a llegar 20 minutos tarde Porque está complicado Pero el tráfico Es disléxico Es disléxico Colapsaron a alguien Es disléxico Va a escribir Marcio el nombre En la agenda de su teléfono Y entonces no va a encontrar el número Es muy mejor relacionada Ahí la dislexia Con ese caso Miren Ya pasadas de las nueve de la noche Ya que a esta hora Ya no hay tráfico En las calles Es mentira Sin duda Es otra de las grandes mentiras Que fácilmente Descubrimos las mujeres Sabemos que después de las nueve de la noche O sea Ya no hay tráfico Hubo tráfico Desde la costa del sol Para acá Imposible venir Y vuelta O sea De donde fueras La libertad Te voy a cagar Miren Y esta es otra de las mentiras Que las mujeres descubrimos No tengo idea Porque mi ex me escribe Vamos con la número Adiós 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 Mi amor ¿Cómo estás? Te amo un mechito Mira aquí venden un manco riquísimo ¿Querés mango mi amor? Sí Ya voy a venir Te voy a comprar un manguito Ya vengo No te voy a aburrir Ya vengo Mi amor Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre Que ahora vas a volver A lastimar mis sueños Y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quede mis manos En el fuego Por ti Eres pendiente Con el que te voy a morir Pero no ¡Hochita! 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 ¡Hochita, mi amor! Mira qué rico Este mango verde Mira el sabroso Te gusta natural Sin sal y al guache ¿Te pasó? Nada No me pasa nada ¿Cómo? Ay, las mujeres No me pasa nada Y tenés una cara de Animal en vaina ¿Estás embarazada? ¿Qué te pasa? No me pasa nada ¿Qué pasa? Quítate el mango Te lo traje como te gusta Natural Un mango Mango natural Sin sal y limón Ahí está tu mango Ay, déjame ¿Y qué tal? ¿Qué pasa? ¿Puedes saber por qué Tienes mensajes de tu ex? ¿De qué? ¿De Melisa? ¿De quién dices? De tu ex Pues sí, Melisa Trabaja conmigo ahora En oficina Es parte del consorcio Este que somos Nosotros hemos formado Un consorcio nuevo En el cual estamos trabajando ¿Con tu ex? Pues sí Pero bueno Por eso fue hace 20 años También Que vos también ¿Qué te escribe amor? Amor de infancia Es de cariño ¿Ves? Es que nosotros estamos trabajando En la neofilosofía laboral Es que todos nos decimos amor Cariño, amor Somos una empresa Bien unida De mucho amor ¿Me entiendes? Entonces es como Es como la clave Amor 1 Mira, mira Amor 1 Amor 2 Amor 3 Amor 24 Todos Todos La clave es amor ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué te dicen Que se van a ver en la noche? Porque tenemos una reunión En la noche Aquí en esta empresa Hay reuniones en la mañana Al mediodía Y en la noche Así somos A las 3 de la mañana 3 de la mañana Esta gente vive Ha vivido allá En Sydney Australia Y allá es de madrugada ¿Me entiendes? Entonces tienen los horarios de allá Entonces nosotros Como buenos empleados Somos comprensivos Y ni modo Tenemos que dar de acuerdo A los horarios ¿Me entiendes? O sea, ellos Así es la hora De día ¿Qué? ¿Cómo es el problema? A esta hora es la reunión Y tuvo que venir Mira Dame mano ¿Y vos crees Que yo soy tonta? ¿Y por qué decir Que sos tonta? Es una mujer muy inteligente Y capaz Escuchame bien Que infeliz Escuchame Escuchame bien Escuchame bien Me está llamando Escuchame bien Hoy sí Me la vas a apagar ¿Y sabes qué? Quédate con esta zorra Mejor me quedo con el señor del mango Que está más puero y más joven que vos Hay que tirarme Melisa y abuelo y mojo Me he liberado de esa ladrona de corazones Fiera Pero no tienes alma Solo sabes mentir ¿Y quién? De verdad ¿Qué sabía el plástico? ¿Qué sabía el plástico? ¿Plástico? Miren Lo vieron Prácticamente sale el limón Salí un amor Se comienza a reír Pero miren Es bolsado Te van a hacer es bolsado Él no y no El ochito El ochito Siempre termina comiéndose algo Lamiendo lo que tiene enfrente Lo que les mencionaba El carro El poste La tierra Comió la otra vez El árbol Lo que sé Ahora entendemos Pero miren Hay algo ¿Por qué le va a escribir la exnovia cada rato? Otra vez Olvidan que somos mujeres Y somos ex de alguien Ninguna mujer se rebaja tanto Si el hombre no le da ni el chance Esta es una de las mentiras más descaradas Es que no Es que mira Es que lo que pasa Es que fíjate Que teníamos algo en común No sé qué No sé qué No sé qué Pero no por eso le tiene que escribir amor No por eso le tiene que decirle buenas noches Ni buenos días Ni buenas tardes Ni como tiempo en el baño Hay muchas O sea no 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 Vamos a ver Pero es cierto Fíjate que no tienen que estar escribiendo Bueno ¿Por qué circunstancias sería normal Que una expareja te llame? O sea Porque se divorciaron Con los niños No Hay muy en común Tal vez Sí pueden tener los hijos Pero no por eso Tienen la excusa De estar escribiendo a cada rato Papito Que soy papito Ya no soy tu papito mamita Mira papi Mira gordo Mira ¿Qué es eso? Ay está En fin Hay una también Qué buenísimo Eres la mujer más sexy para mí Y esta es la posición Número 1 Más sexy No aguanto Mi amor Este parque de diversión Es maravilloso Mira como nos abren las puertas Es lo más moderno Mejor que Jurassic Park Wild Seaworld en Miami Esto es la ley Aquí hay animales que no existen ¿Me entiendes? Hay seres humanos también Que tengan que teoría de animal Pero vamos a ver de todo ¿Me entiendes? Mira que lindo Ay mi amor ¿Y cómo se llama acá? Se llama Thrash Adventure Initiative Es una gran cosa Es una gran cosa Es tan linda que sos Es tan bonita Sos maravillosa Está deliciosa Como me gusta Soy la mejor ¿Verdad? Soy la mejor Soy la única Y la mejor Mira que cuerazo Esas piernas De la Marilyn Monroe Esos ojos verdes De la Natalie Cook Que es una actriz rusa Que en una película Venía de aquí Pero se llama Natalie Cook Una vuelta para acá Es el cabello natural Lindos Esas tensiones Ese pechito Esos brazos Esos toda mi vida Son la única mujer Son mi todo Siempre está enamorada de vos Mi amor de mi vida Te he encontrado Este caballero natural Suelta el caballero El viento Suelta el viento Tíramelo Tíramelo Vámonos Lo voy a ver aquí En otro parque Que se llama Parque Saburo y Dao Venite para acá Miren Y es que hay hombres pajeros Hay pajeros de pajeros De eso que mi amor Son aquí Son allá Son hermosos Son la única Son preciosa Mentira Me has cambiado la vida No sé qué No sé Son mi aire Sin él Sin él Estar enamorado es Confundidamente Estar enamorado Son mi aire Y si no te tengo Me muero Porque no respiro Mentira El aire es otra cosa Es paja Son mi sangre Es la sangre Que muere mi corazón Un día Un día Un día le vamos a dar en vivo Otra vez ¿Se acuerdan? Cuando lo hacíamos en vivo Un día le vamos a dar eso Las cachetadas en vivo Es que ya en vivo Es como Poder coger los dientes Grabar Hay una pasión En mi mano izquierda Que no le entiendo Mira Controlate ¿Y es la izquierda? ¿A vos te gusta pegarme a mí? La derecha es diferente Pero me gusta que me pegues Yo lo sé Pero bueno Estas son las cinco mentiras Las cinco Cosas Las peores mentiras Que el hombre puede decirle A una mujer Es que las mujeres Siempre descubrimos Y hay una que de las crembas Sí, no Pero estas cosas Ya son demasiado obvias Al final, ¿verdad? Hay que tener ahí cuidado Siempre con lo que le digan Especialmente si hay pistas Y se quiere seguir Dando paja también Así que bueno Vamos a darle a hablar En este lunes No podía faltar La sección más sabrosa De Hola El Salvador Y por supuesto Aquí está Mi querido Frank Arevalos Bien acompañado por Henry Orvira Le voy a hacer una pregunta Así a Camarropa ¿Tiene hambre? Hoy sí Bueno, ya ni sé qué decirle Francamente Sí Porque nos puso En un concierto de todos Aquí no se sabía Quién estaba haciendo Si era Selena Hay que ver Hay que ver Miren, la verdad Es que venimos de vacaciones Estuvimos Fueron 87 días Mi estimado Henry Duros Felicidades Vi la foto con tu novia Y te veo bien delgado En esa foto Sabes O sea, te voy a decir Mira que seco te ves La verdad es que funcionó Para muchas personas No es el reto Pero Ya ahorita Vieron las vacaciones Las libras de mar El pancito Las carreras Hoy empiezo dieta Mire Hoy le di algo De una amiga Claudia Basavolta Que decía La mejor dieta Que pueden empezar Es ser feliz Sí Me gustó mucho ¿Dodontóloga? Sí, sí Porque ella Daba eso Y bueno Su profesión Es enseñar los dientes Y siempre Tiene una sonrisa bonita La clave Así que me gustó Hoy no vamos a hacer dieta No vamos a hablar Lo que triadamente hablamos Que hoy empezamos dieta No, hoy vamos a comer Empecemos la dieta mañana Rico Ya venimos de dieta Ya las vacaciones Mira, yo creo que Ya hemos trascendido Fueron 87 días En que aprendimos a comer Sí Entonces creo yo Que no es Fueron 87 recetas Aprendimos a hacer Comidas balanceadas Hoy vamos a hacer algo rico Ocupa pollo Ocupa proteína Pero también tiene Un par de cosas Así medio sabrosonas Que mi estimado Freddy Va a decir a continuación Así que Freddy Échale ganas por favor Con el mayor de los gustos Mucha atención En casita Aquí están Nuestros ingredientes Para esta pechuga picante Rellena de queso Úlala Vamos a necesitar Obviamente Dos pechugas Deshuesadas Ustedes las de en pantalla Gracias mi querido Bambita Además cuatro onzas De queso Mozzarella Cuatro onzas De tocino Media barra De mantequilla Derretida Y por supuesto Cinco onzas De salsa Picante Bueno Luego luego Vamos a hacer Nombre Que eso se puso Pero exagerado Mi querido Frank Sal y pimienta Al gusto Ahí está Pechuga picante Vamos con ustedes Adelante Bueno Hay una Hay un lugar Sí Ahorita Toda la gente Que se ha salido Solamente el valiente De Henry Está acá Vamos a empezar Mire Un poco de aceite de oliva Y vamos a empezar A saltear el tocino El tocino está picado ¿Verdad? Y vamos a empezar A saltear lo que nos quede Crocante ¿Qué es saltear? Ok Un término culinario ¿Sí? Porque normalmente Haces esto ¿Sí? Piquetero Piquetero Estás Salteándolo ¿Verdad? Estás Que se impreine De una grasa Cualquiera que sea Y este Lo vas a dejar En este caso Cocino Crocante ¿Verdad? Pero lo vamos a dejar acá Acá tengo ya papel absorbente Te voy a enseñar Aquí tengo un par de pechugas Que normalmente Cuando vamos a hacer Un 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 relleno Lo que hacemos Es que la abrimos Toda Metemos el relleno Y después La enrollamos Y ponemos palillos Etcétera Hoy le voy a enseñar De una manera Mucho más fácil Mira Antes de seguir con eso ¿Qué es mejor? ¿Comprar las pechugas Que vienen con hueso Y uno quitarle el hueso O ya comprar las deshuesadas? No A mí me gusta Con hueso Aparte que es más barato ¿Verdad? Sí Y de cuesar No es tan difícil Aquí ya lo hemos enseñado Quizás es un poquito De práctica Hay que tener las herramientas Necesales Exacto Mira En lo que está salteando ahí El tocino Fíjate que le quiero mandar Un saludo a Alex La Menaza Si aparece en Instagram Que está pendiente Viendo el programa También a Vanessa González Que me pide un beso Ahí está Vanessa González Gracias por estar en sintonía De Hola El Salvador Mari Carmen Hernández También que siempre está pendiente De nosotros Y Brado Álvarez Que Kevin Alexander Que dice Henry Buenas Quiero que me saludes A Sionmi Moreno De José Que la amo con todo mi corazón Dice Yo todos los días veo el programa De Hola El Salvador Si está pendiente ahí del saludo Así que Brado Ahí está tu saludo Bueno mira Aprovechando Ya que estamos en eso Quiero mandar un saludo A Sandra Cruz Que está viendo el programa Ella es la mamá De Henry No sos No sos Tu mami se llama de otra manera Estoy incidencia Henry trabaja en un restaurante De carne Y me lo encontré la semana pasada Y me dijo Mire a mi mamá Le gusta mucho El El Salvador Sandra Cruz Así que mándale por favor Un saludo El lunes sin falta Así que Sandrita Felicidades Tiene un hijo Mire pero Cachimbongo Y un saludo más también Se me quedaba Raúl Cruz Ya que dijiste Cruz Aquí lo encontré Dice que un saludo Hasta Santa Ana Que no se pierde el programa Por nada del mundo Dice Y que quiere un beso De Lorena Menjibar Ya vamos a traer a Lorena Menjibar Para que te falle Un beso tuyo Mi querido Frank Le cuento Le mandan saludos Desde la ciudad heroica Santa Ana Una Una ex compañera su Así como lo oye A ver A ver Jacqueline Perfecto Mi querido Frank Pasó la prueba Si no pasó Mire que buena onda ella Fuimos compañeros en cocina Hace ya 12 años Exacto Y me agrada Porque Jackie todavía Sigue en este rollo De la cocina Que no es fácil Y más Es un medio tan machista Como el nuestro En el rollo de la cocina Así que felicidades Jackie Porque seguís Echándole ganas Y le quiero agradecer También públicamente Fíjense que me regaló Así de verdad A la familia Un budín Pero sensacional Pero sabroso Así que Jacqueline Gracias Si no La Jackie es bien linda Me lo saluda Especialmente Me le da un abrazo Bueno el abrazo No me lo ha dado Pero feo Como no Como no Hombre Frank Usted sabe que las puede Conmigo Yo se lo voy a dar Porque no Se lo voy a dar Creo que sí Yo me voy a apartar Porque no Bueno yo me voy a apartar No 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 Ya Jacqueline Ahí está Ahí está Gracias Henry Ahorita Lo que he hecho ¿Qué le quieres el abrazo A usted No Solo uno Solo vos te mandaron Tranquilo La parte aquí coqueta Del asunto Es esta Ya tengo el tocino Ya está salteado Lo he puesto en papel Para que absorben La grasa Acá mire Vea Vamos a hacer una incisión A un lado Y aquí sí voy a necesitar Que se chequee bien Mirá El cuchillo recto Con cuidado Con cuidado El cuchillo recto Sí Lo que vamos a hacer Es como una bolsa En nuestra pechuga El cuchillo sí tiene que estar Bien recto Para que no se nos vaya A ir de lado Entonces vea Mire Aquí ya estamos Dejando como una bolsita En nuestra pechuga La cual Lo vamos a dejar acá Vamos a poner Un poquito de pimienta Negra Recién molida Pimienta Negra Yo pensé que ibas a reaccionar No es que nada bien Vale Quiero ver Sal Sí Solamente eso Vamos a Un poquito de sal Vea Y Mira Con la sal Con la sal Hay muchas personas Que utilizan sal De la refinada Porque no se sabe más bonito O que cabe más en un salero Pues no A mí en lo particular Me gusta más La sal gruesa Sí No lo ocupe Ocupe sal parriguera Ocupe sal Que esté en bruto Y de hecho Hay algunos Sal Que sal Que esté en Bruto Ajá Hay un Hay un tipo de Así como el pimentero Que tiene un molino También hay sal Que viene en molino Entonces usted la va Partiendo en su momento Entonces ya que tengo acá La pechuga Vamos a mezclar Mira Esa es la parte Que todo el mundo Estaba esperando Tengo acá Mira Mantequilla Pero por el lado del set Ya se me Ya se me Ya se puso Durita Durita Entonces vamos a ponerlo En este segundo Nada más a que huela Aquí tengo una salsa Picante Puede ser la de su preferencia Verdad Un chile Chile cualquiera Estoy ocupando una salsa Es una salsa de Luisiana Con la que se hace la salsa búfalo La salsa de las alitas Ah de las alitas Lo que vamos a hacer Es que le vamos a poner Un poquito de mantequilla Para poder adelgazarla Y lo que vamos a hacer Vea Aquí tengo el tocino Que acabamos de poner Que está crispia Gracias Entonces mira Esto lo vamos a poner acá Sí Y vamos a mezclarlo Para que nuestra salsa Sea más cálida Más suave Sí Entonces tengo Ya la salsa Aquí como te digo Estamos poniendo La pechuga Estamos poniéndole Queso Queso mozzarella O queso cheddar Y ¿Cuánto queso le tenés que poner A cada? Que te encante O sea esto es a tu gusto Igual el tocino Entonces mira Aquí ya la tenemos cerradita Tengo aquí La misma grasa Con la que salteé El tocino Lo vamos a poner acá Entonces vamos a hacer Lo mismo con esto Aquí está El resto del tocino Vamos a rellenarlo Se dan cuenta Que es una manera Diferente De poder hacer Como un cordon blue ¿Verdad? O una pechuga rellena Más bien Mira Hay muchas personas Que cuando hacen así Algún tipo de relleno Le ponen palillos de dientes O algunas personas Que lo cocen Yo he visto a algunas personas Ahí ¿Eso es válido? ¿Cocen qué? O sea Con hilo Con hilo Para que no se salga Sí, sí, sí Ahora mira Esto nada más Es un poquito de práctica ¿Verdad? No va a pasar nada Si se te sale un poquito El mismo queso Lo que va a hacer Mira Aquí ves Ahí está el tocino Sí, se ve Está el queso Mira el mismo queso Lo va a sellar Porque se derrite ¿Verdad? Exactamente Entonces Esto lo vamos a poner Ahorita Y aquí empieza la parte Más divertida Tenemos la salsa Ya sé por qué divertida Entonces vamos a Bañar nuestras pechugas Con la salsa picante Y Y esto fue el causante De toda esa colectividad De tocino Ahorita usted no está entendiendo Ahí en casa Por qué no estamos riendo Le voy a contar Le voy a compartir el chiste Ajá Estas pechugas Ya tengo unas hechas Porque después Las vamos a llevar al horno Entonces Inundé el set Con este calorcito Calor de amigo Con ese olor a chile Todo el set Quedó así Oliendo a chile Entonces De repente Venía Oneida Que es la persona Que nos hace el favor De subir la foto Y empezó a toser Gigi empezó a tornudar O sea Todo el mundo le agarra Así medio raro Todos Todos Sí, todos Todos Entonces va Por el chilito Por el chilito Es tornudar uno El mismo efecto Gigi No, mira Pero te pide un olor Bien particular El chile Cuando lo estás Lo estás cocinando Sí Entonces Ahorita Vamos a darle vuelta Con cuidado Así rapidito Nada más Como para asallar Sí Y vamos a seguir Poniéndole Salsa De este lado Las pechugas No están listas Todavía Sino que lo que estoy Haciendo es Que el queso Empiece a Fundirse Y esto Cuando ya esté Semidhorado Si usted tiene Un grill O si usted Tiene una parrilla Lo puede hacer También una parrilla Y le va a quedar Bien bueno Y esto le va a quedar Ya le voy a enseñar ¿Cuánto tiempo se lleva Aquí en la sartén Unos cinco minutos Después De acá lo sacas Y lo pones Lo llevo al horno Y esto le voy a enseñar Acá Voy a limpiar Para que vea usted Aquí está Ya como nos va a quedar ¿Cuánto tiempo Para el horno? En el horno Van a estar Nada más Quince minutos Porque Alguien me preguntaba ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Cómo se va a cocinar Por dentro? Entonces aquí Para eso Ocupamos el horno Entonces ya tenemos Las pechugas Bien coquetonas Ricas Con una salsa báfalo Que la puede acompañar Con palitos De apio Y ya La receta Igual Ya la vio Pero la va a encontrar En Chef Frank Arevalo En Facebook Ahí está Ingredientes Ahí está apareciendo En pantalla Ingredientes procedimiento Igual en Instagram Como Chef Frank Arevalo Así que eso ha sido todo Feliz inicio De semana Y De vuelta otra vez De vuelta otra vez A los labores Todavía hay personas Que no han regresado Pero mañana les toca a ustedes Continuamos con más De Hola El Salvador Mire vamos con unos consejos Y es bastante bueno Para usted que quiere ahorrar Fíjese que para evitar Que aumente tu consumo de energía Cerciórate de que La puerta de tu refrigerador Nunca Pero nunca quede abierta Güeya es Impacto positivo Continuamos con más Y ahora vamos con la real Gran Sonora No te metas con mi cucu Porque te doy una cachetada No se me pone colorado Colorado Con la real Gran Sonora Que lindo es tu cucu Tan bello Tu cucu Redondito y sabrosito Que lindo es tu cucu Cuando te pones pantalón Y te toco por detrás Se me sale el corazón Y te quiero más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Anda, ti no seas maldita Yo quiero una toca Y ta y ta Que lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Redondito y sabrosito Me arrebato No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes mujer Así que déjame cucu Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar Te daré una cachetada No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Yo sé que tienes mujer Así que déjame cucu Yo sé que tienes mujer Así que déjame cucu Qué lindo es tu cucu Tan bello tu cucu Qué lindo es tu cucu Me arrebato Con tu cucu 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 Qué lindo es tu cucu Cucu Tan bello tu cucu Cucu Redondito y sabrosito Cucu Qué rico es tu cucu Cucu Si te pones pantalones Cucu Y te toco por detrás Cucu Se me salta el corazón Cucu Y te quiero más y más Más, más, más Yeah No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes mujer Cucu Así que déjame cucu Cucu Si te pones pantalones Cucu Y te toco por detrás Cucu Me salta el corazón Cucu Y te quiero más Y más, 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 más Cucu Y me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero quisiera tocar Cucu Andate